Es uno de los regalos más grandes que la vida te ha dado. El lugar no te lo puede dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tú misma. Y en ese momento, yo no me di ese valor. Adamarin nos cuenta entre lágrimas de su separación con Luis Fonsi, más no de la separación que ha tenido con Tony Costa. ¿Será que aún no ha superado a Luis Fonsi? Si no quieres quedarte con las dudas, quédate aquí en Famous Close Up. Adamarin estos últimos días se había vuelto viral tras dar a conocer su separación con quien era su actual pareja Tony Costa. Pero en una entrevista que tuvo en el programa Hoy Día, hizo que regresara a la página principal de las noticias, pues la mujer con sus ojos rojos habló sobre la difícil experiencia cuando tuvo que divorciarse del cantante de Despacito, Luis Fonsi. Más no comentó nada sobre la separación que lleva a cabo con el padre de su hija. Creo que tuve muchos momentos difíciles. Ella asegura que después de ese gran padecimiento, con el que tuvo que lidiar y de su separación, tuvo que buscar ayuda de profesionales y era primera vez que hacía este tipo de cosas. Pasado por el cáncer y haberme divorciado, fui a un psicólogo, era algo que no había hecho nunca. Durante esa entrevista, Adamari entre llanto, recordaba esos momentos difíciles que tuvo que vivir, que en realidad le han enseñado a madurar y crecer. Pero no mencionó por nada del mundo qué motivos la llevaron a separarse de Tony o si se encontraba afectada. Solamente mencionó que los momentos que la habían afectado más. El divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara. Pues recuerda que en el momento de su padecimiento, ella lo veía como su gran apoyo y reconoció que quizás había puesto toda su confianza y su valor en él. El lugar no te lo puede dar nadie. El lugar te lo tienes que dar tú mismo. Y las tantas veces que quiso convertirse en mamá, pero que le fue en ese entonces imposible y aunque fue a médicos, le daban muy poca esperanza. Y cuatro meses después, inesperadamente, llegó a la llave. Compartió que si tuviese en sus posibilidades de volver a ser madre, lo haría sin pensarlo. Obviamente que las personas al ver esta entrevista, lo que hicieron fue señalar a Adamari, comentando que todavía no ha podido superar a Luis Fonsi después de tanto tiempo o que seguramente estos años que tuvo con Tony no fueron de mucha importancia para ella. Muy linda, pero ¿por qué habla del divorcio con Luis y no de todo lo lindo que vivió con Tony? Me parece que no ha superado eso. Así como este comentario, fueron muchos más que señalaban que Adamari no supera a Fonsi. Mencionó que en estos tiempos que están por venir, sienten que son nuevos comienzos y que está lista para enfrentarlos y aprender de ellos. Antes de irme, quiero recordarte que nos sigas en nuestra página de Facebook, te suscribas al canal, si te gustó el video dale like y no te olvides de dejarnos tu comentario con respecto a lo que piensas de esta noticia. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos.